También agradeciendo a COPE con la institución a través del abogado, en verdad, y los medios, pues, de comunicación. Y les agradezco sinceramente y fraternalmente. ¿A qué iglesia asiste? Ministerio de la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, nuestro amado apóstol Germán Espinal, nuestra amada pastora, Ada Cerrato de Espinal. Amén. ¿Cuánto tiempo tiene vivir acá? Hoy aquí ya tengo como 40 años de estar. ¿Bastantes años? Bastante tiempo, sí. ¿Vive solo? Vivo solo, sí. Sí, sí. Ya los hijos ya se fueron. ¿Ahora cómo se le puede ayudar a usted, don Héctor? Bueno, a través de mí. Si el que tenga la voluntad, pues, como todo esto es voluntario, ¿verdad? Yo aceptaría cualquier ayuda y sé que Dios le va a bendecir. Y mi número de teléfono es el 97-39-3078 a través de Tigo Money que tengo. ¿Repetimos el número de celular? ¿Número de celular? ¿El número de celular? De celular, 97-39-3078. ¿Y ahí le pueden depositar si un caso quiere apoyar a la gente? La gente que me quisiera apoyar, pues, Dios los va a bendecir y les va a multiplicar porque el que, dando es que como se recibe. Oh, la entrega de insumos, ¿verdad? Que sabemos para la construcción. Sí, amén. También, sí. Cualquiera que tenga algo a su disposición y tenga la voluntad, pues, con mucho gusto y se lo vamos a agradecer. Bien, así es que, así está, ese es el número que ha brindado, lamentablemente, la persona que tuvo este problema serio de este incendio, don Héctor Trego Funes. Y usted puede también traer sus ayudas aquí a Teleceiva Internacional, en la Cuarta Calle Edificio DIP, para hacérsela llegar lo más pronto posible.